Anota otro cañonazo de los Tora Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas Las gracias que Dios le dio Pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Si la rubia lo baila bien La morena lo baila bien Y la blanca lo baila bien Échale el fresco a la gorda ¡Ay, se me va a jodgar! Las mujeres lo bailan bien Si Mari lo baila bien Si Julia lo baila bien Si Matilde lo baila bien ¡Ajúdate, candita! Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Y al que no le guste Ni modo, hombre Que se dé una putajita, hombre Fiesta y mañana, toro Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan bolero Las mujeres bailan la salsa Las mujeres bailan merengue Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan del frente Las mujeres bailan delante Las mujeres bailan todita Si no pregunta Loris Barga, mamá Las mujeres lo bailan bien 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 ¡Ajúdate! Las mujeres lo bailan bien 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 Las mujeres lo bailan bien